¡Hola mis bellas! Hoy es sábado de productos nuevos de la semana Productos nuevos de la semana Pues sí, quité un poco el fondo, vamos a hablar un poco de amiga a amiga qué opina de cada uno de los productos que vienen saliendo al mercado yo creo que todas las semanas hay cosas nuevas tanto así que creo que hoy todo el maquillaje lo voy a hacer con productos que han salido en los últimos días así que vamos a comenzar de una buena vez vamos a empezar con un nuevo producto que me enviaron y es este de la marca de L'Oreal pero como pueden ver allí es un cero yo cuando lo vi dije, wow, me volvieron a enviar unas bases que ellos tienen muy parecidas que son estas que están aquí esta es la base y este es el producto nuevo que sacaron así que pensé que era lo mismo, pero cuando lo leí me di cuenta de que no así que eso es lo que voy a estar aplicándome la diferencia de este serum es que no sé si se pueden dar cuenta pero el empaque es como brillosito así que esto lo que dice es que es como una cremita hidratante que te va a iluminar el rostro tiene un olor como a flores o sea, sí pudo sentir que me apliqué como una cremita hidratante pero un leve brillito ustedes mismas en los comentarios vayan opinando si cada uno de los productos que les estoy mostrando es necesario si les gusta o no, ¿ok? o sea, va a ser la dinámica de este video para yo así leerlas y ver cuáles son los productos que más les gustaron otra de las cositas nuevas que vi de L'Oreal y a mí me gusta muchísimo su base de infalible pro mate y mire, primer de esta misma línea infalible mate look y también sacaron este que es para aportar más brillo al rostro se llama infalible glow look yo me voy a ir por el mate porque sé que me siguen muchas chicas de piel grasa y miren, este primer es blanco y es un poco líquido diría bastante líquido es más, las consistencias se puede ver como una cremita hidratante pero voy a abrir el glow a ver cuál es la diferencia de este y el otro oh wow, miren este es el que ilumina y este es para pieles grasas el que ilumina no es para nada líquido así que me voy a aplicar este en la zona T que es donde más nos salen brillitos y el otro me lo voy a aplicar en el resto de mi rostro para ver qué tal funciona si ven la diferencia aquí sí se ve más brilloso el rostro y aquí se ve mucho más mate así que bueno, esto en verdad se tendría que poner a prueba durante todo el día para ver si en realidad cumple muy bien su función pero ahora voy a pasar es con la base de maquillaje y la base que voy a estar utilizando va a ser esta de Dermacool que hace unos días atrás me la enviaron solo que estas son como testers son como muestras y me enviaron tres de estas que vienen en estos frasquitos y también me enviaron tres de estas muestras no sé si son bases las dos o uno es un corrector y la otra es una base pero esto es lo que voy a estar utilizando y lo que estoy viendo es que todos los tonos son como que muy claros para mí mis bellas estuve probando y ninguna de las de frasquito tiene mis tonos todas son demasiado claras así que me voy a ir por estas que se asemeja muchísimo más a mi color esta es una base muchísimo menos líquida que la anterior y la voy a estar difuminando con esta esponjita nueva que me llegó de la marca de Sigma que es en forma 3D como aquí especifica se puede utilizar para muchísimas cosas como para aplicar el contorno según la tienes que poner de lado para el iluminador la puedes utilizar del otro lado para difuminar la puedes utilizar por la parte plana para llegar a las esquinas con la puntita así que tiene varias funciones pero yo la voy a utilizar como mejor me parezca así que voy a utilizar esta área que es la más plana y grandecita en forma de toquecitos antes de empezar a difuminar todo humedecí un poco mi esponjita en cuanto al color siento que si la pegamos creo que este es el color que más se parece al mío lo que sí les puedo decir desde ya es que esta esponjita si se me hace un poco dura no sé si pueden escuchar miren con el micrófono cómo se siente el tiqui 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 no es tan blandita como la Beauty Blender y en cuanto a la base no es una base de alta cobertura es una base de baja a media no cubre tanto aquí se pueden ver todas mis imperfecciones aún y como podemos ver tiene un acabado luminoso no es una base mate en realidad la base se ve bastante linda en el rostro no me desagrada se ve muy muy linda ¿ustedes qué opinan? mi reseña completa ya con estos productos siento que les quedaría muy hermoso a las personas o a mis chicas de piel madura ya que con este tipo de pieles uno tiene que utilizar bases que sean mucho más ligeras y que no se metan tanto entre las líneas que aporten color así que para mi gusto me gustaría más una base de alta cobertura pero siento que esta sería una base que sin duda alguna la utilizaría como por ejemplo en mi mamá o cuando quiero verme un poco más fresca algo más rápido porque se difumina bastante rápido ahora lo que voy a hacer es sellar todo esto para pasar con mis ojos hay un producto que estoy bastante ansiosa de utilizar y es la nueva paleta de Urban Decay si ustedes siguen bastante las redes sociales ya han visto muchísimas beauty bloggers instagramers utilizándolas y es que una de sus características como que más llamativa es que es doble por este lado tiene sombras de ojo y por el otro tiene como ruborcitos y aquí en el centro tiene este espejo pero que lo puedes quitar cuando quieras y lo puedes utilizar por aparte o nada más puedes tener tu paletica así que queda bastante chévere es una presentación nueva algo que yo en lo personal no había visto así que voy a estar utilizando estos tonos de aquí para realizarme un maquillaje en los ojos y ver cómo se difuminan estas sombras y su aplicación ok, esta paleta solo tiene tres tonos mates y es esta que está aquí el rosita y este tono más clarito como hoy ando así naranja así que el tono que voy a estar aplicando como transición va a ser este que está aquí y lo voy a aplicar encima de mi cuenca wow, si tiene muy buena pigmentación y con el dedito me voy a aplicar ese mismo tono pero en todo el párpado de mi ojo para hacer un tipo de smokey eye estas sombras se difuminan bastante, bastante bien de verdad que nada mal ahora lo que voy a hacer es aplicar un tono un poquito con brillitos en la parte del centro de mi ojo y para eso voy a seleccionar este tono igualmente con mi dedito lo aplico aquí ok, no esto no está funcionando muy bien siento que solo le da un poquitito de brillo quería algo más resaltante así que voy otra vez a tomar mi brochita y aplicar un poco de naranjita y lo que voy a hacer ahora es seleccionar esta área que es como de rubores y voy a aplicar este tono en el centro mucho mejor ahora lo que voy es a profundizar un poco la parte externa interna con el mismo color ladrillito que me apliqué porque ahora lo que voy a poner a prueba son dos delineadores y los dos me llamaron de verdad que muchísimo la atención y fue este de la marca de Pixi by Petra que como saben sus labiales me gustan muchísimo así que vamos a ver qué tal porque como viene es un lápiz dúo de este lado trae un lapicito negro y del otro lado trae el plumón o el delineador y también este producto me llegó esta semana y es de la marca de Sigma que también es un delineador así que aquí voy con el de Sigma ahí tenemos el de Sigma es bastante negro no se ha secado por completo pero mientras vamos a aplicar este que no sé si escuchan ahí que se puede como que sacar más producto como cuando tienes un plumón aquí está el de Pixi viéndolos aquí los dos se ven muy parecidos el que mejor pinta es el de Sigma ya que el de Pixi como que se me abrió no sé no sé si pueden ver por estas áreas por los bordecitos como el de Pixi se me fue o sea no tiene un trazo limpio como el de Sigma me voy a estar aplicando el de Sigma de este lado y de este lado el de Pixi para ver qué tal es su aplicación ahora voy con el de Pixi mis bellas ya me apliqué las pestañas postizas y dejé bastante rato a que el delineador se secara pero lo que puedo notar ya ya mismo es que hice a propósito algo me hice el delineado más grueso para poder comprobar si lo que estoy viendo es verdad y es que el de Sigma que es este que está aquí como pueden ver se sigue viendo como mojado el de Pixi by Petra ya se secó por completo mate ahí creo que se puede ver la diferencia de cómo este brilla y este no tanto así que todo iba bien con el de Sigma pero miren ahí se puede ver igual que brilla tiene muy buena aplicación pero siento que en este round ganó el de Pixi para ya ir terminando con mis ojitos voy a volver con la paleta de Urban Decay para probar otros tonos y voy a aplicar este color que me llamó bastante la atención en la parte inferior para terminar de utilizar este lápiz de Pixi voy a delinear la parte inferior wow si se aplica bastante lindo así que voy del otro lado y ahora voy a difuminar un poquito ese negrito para ya ir terminando con el área de los ojos voy a probar este producto aunque ya es por segunda vez porque lo utilicé en el video de ayer de viernes de Roxy Bella para verte bella donde la verdad me gustó muchísimo pero este también me llegó esta semana así que por eso lo voy a meter en este video de probando productos nuevos este producto sin duda alguna van a seguir viéndomelo utilizar porque me parece que es muy rápido de aplicar ahora voy con este jumbo de L'Oreal que funciona para iluminar el arco de las cejas y perfilarlas un poquito más sin necesidad de aplicar como ustedes me ven a mí aplicando un corrector sino que con este producto ya estaría listo la tarea y por el otro lado tiene un iluminador y lo voy a aplicar aquí justamente en todo el huesito mis bellas para ya ir terminando voy a utilizar esta paletica de rubores igual de la marca de Urban Decay solo que yo no sé si pueden notar aquí que este rubor tiene brillito este es el único mate y estos dos son como iluminadores así que yo me voy a ir por el mate pero si pigmenta mucho así que le voy a bajar un poquito y ahora lo que voy a hacer es aplicar este tono como iluminador aquí en todo el huesito miren es un iluminador bien bien sutil pero lindo me gusta me lo voy a aplicar en la puntita de la nariz y en el huesito y este color más duraznita lo voy a aplicar en todo el lagrimal de mi ojo ok mi reseña final en cuanto a esta paleta siento que le podemos sacar mucha utilidad lo único que no me termina de convencer son los tonos de transición que uno es como que muy oscurito el otro es un rosita y el otro es este clarito que solo sirve para iluminar así que siento que es necesario tener otra paletica para poder tener una buena degradación de colores en cuanto a la pigmentación excelente la presentación me encantó porque tiene espejo y aparte es doble tiene rubores y tiene iluminadores que al final le pueden sacar otra utilidad porque yo este color sin duda alguna lo utilizaría como tono de transición así que a mí la verdad me gustó bastante esta paletica nueva de la marca de Urban Decay el delineador me gustó el de Pixi sin duda alguna me gustó el producto de las cejas el lápiz este para iluminar el eco de las cejas también me gustó bastante la base no estoy muy convencida pero siento que para el diario si la utilizaría porque ni se siente en la piel en cuanto al primer yo sí siento que aquí se pueden ver como brillitos aquí fue el área donde apliqué el primer para dar un poco de glow y aquí en esta área o como por ejemplo aquí si me veo mucho más mate así que siento que cumple su función como por lo menos poner las áreas mates donde no queremos que nos salgan más brillos de lo normal por último voy a utilizar miren todos estos labiales que me envió la marca de L'Oreal de verdad que estoy muy muy agradecida por los productos nuevos que me vienen llegando solo quiero utilizar uno porque los demás como saben estoy sorteándolo a las chicas más activas no solamente por aquí por YouTube sino por mi Instagram y también por Facebook así que nada más voy a seleccionar un tono y los demás los voy a incluir en las rifas de esta semana ok me voy a estar aplicando este tono que es el 910 wow pensaba que iba a ser más oscurito pero se aplicó como un rosita así que no este no es el color que quiero es bien bien grasosito no sé si allí podrán ver que es bien bien brillante es como un tipo gloss podría decir por todo lo que brilla voy a utilizar uno más mate como este a ver lo que les puedo decir de esto es que es más que todo como unos brillitos porque no aportan mucho color me gusta me gusta el resultado no estoy tampoco en desacuerdo pero quiero ahora utilizar estos labiales nuevos que me enviaron de la marca de Urban Decay cuando los vean van a morir miren todos estos labiales que son como tipo glosses estos también los voy a estar incluyendo en el sorteo y también los van a ver en el haul que voy a subir como a final de mes más o menos así que voy a estar aplicando yo creo que este quedaría bien lindo porque tiene como especie de brillitos tiene un subtono naranjita así que vamos a ver qué tal ok si me gustó bastante este labial así que ahora lo que voy a hacer es peinarme un poco para ya finalizar este probando productos nuevos de la semana entonces mi bella esta ha sido la reseña de todos estos productos espero que te haya gustado mucho si es así no olvides regalarme esos deditos arriba y no te olvides que tenemos videos nuevos el miércoles el viernes de Roxy Bella para verte bella y los sábados de productos nuevos de la semana así que te envío un besote grandote y nos vemos el próximo miércoles chao chao chau 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 chau